¿Qué hace allá adentro jefe? ¿Qué hace allá adentro en el cuarto de bombas? Nada más que... La estaba sacando ¿Estaba sacando o estaba metiendo? La voy a sacar todas las... Que que vean Bueno ya estamos aquí en las bosques de las bombas Y estamos aquí recogiendo conitos Y cosas así Esta una nueva modalidad Esta pegada a la calle En el de Andalucado Y en el de Andalucado Y en el de Andalucado Y en el de Andalucado Si nos fijaron con Algún tipo de pegamento ¿Ya vieron? Ahí está Una nueva modalidad de De cono pegado con cola loca Lo que llevamos a la fecha Todo esto voy a decirle a los policías Buenos días ¿Quién puso el conito ahí oficial? Bueno no es oficial ustedes Ah nosotros este... Quiero allí de la casa No sé si... ¿Ustedes dónde trabajan? ¿Dónde? ¿Dónde trabaja usted? Yo acá del grupo así es ¿Grupo así es? ¿Pero este no lo pusieron ustedes? No Nosotros no ponemos nada Nosotros vinimos Nos vamos a cuidar los carros Y ya... Nada más checando los carros Le agradezco Hasta luego Si nos salieron a defender aquí los carros Y es una radio difusora Que estaciona los coches En la calle Por lo que comentan Ellas están en mis reyes Pues vamos a seguir aquí Adelantito Para los que les gusta el tren del mame Voy a poner el cinturón Oigan Vamos a hacer una click Ahí está Click Y avanzo Tres metros No sé Nada Son como diez metros Y me vuelvo a quitar el cinturón Aquí hay otro ¿Usted va a responder por los cachivaches? ¿Para que la multe? No, yo no Nomás estoy Para si tiene dudas Usted nada más No, yo no tengo ninguna duda De lo que tengo que hacer La que tiene dudas Parece que es usted No Está prohibido Bajo cualquier circunstancia Si usted me reclama Si usted me reclama Los cachivaches Quiere decir que usted los puso Y que usted los defiende No, es de la obra Entonces no De la obra No reclame cachivaches Porque es una multa de ochocientos pesos No, es nada más Para que no tenga dudas No, yo no tengo ninguna duda La siguiente Es esta Otra más Peñenas de concreto Hay otra más La camioneta Ahí está Pues ya juntamos Todas estas Y bueno También otra vez Para los que Los del tren del Mame De la identificación Aquí está Siempre Porto Identificación Sí Estoy aquí en el parque Uruguay Y acabo de cachar Un ambulante Haciendo Maniobras Dentro de Un cárcamo ¿Qué hace allá adentro jefe? ¿Dónde? ¿Qué hace allá adentro? En el cuarto de bombas Nada más Estaba sacando Estaba sacando O estaba metiendo Las voy a sacar Todas las Nomás que Que quebran Están llegando los demás Estos por favor Saquen todos De aquí Inmediatamente ¿Tiene su permiso En vía pública? ¿Jóven? ¿Jóven? ¿Tienen permiso Para estar acá? Sí ¿A la vista? ¿El nombre de quién está? Elizabeth ¿Usted cómo se llama? ¿Usted quién es? De la delegación Miguel Hidalgo ¿Cómo se llama usted? Carolina ¿Carolina qué? Hernández Carolina Hernández A ver No le cierre todavía jefe 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 Lo que hay abajo Todo Vamos a ver El permiso Que se le toca A Julio ¿Y quién es Elizabeth López Santuál? Ahorita tuvo que salir ¿Sabe usted que si no está La titular del permiso Se revoca? Yo estaba poniendo Yo cuyo Un permiso De cubos y licuados Está el nombre de Elizabeth López Que no es Elizabeth Ella Y este está Además vencido Aquí se puede ver El 6 del 8 de 2015 El 6 del 8 de 2015 El 6 del 8 de 2015 Acá es este Así que tenemos todos ahí Se le toca a Edmundo y a Julio Este asunto ¿Y quién tiene la llave de ese candado? ¿Y quién tiene la llave de ese candado? No tiene candado ¿Ahí hay un candado? ¿Cómo no? Está cerrado Ya no tenemos llave Pero está cerrado este candado Este permiso ampara Que si es el del 2016 Del 1 de enero de 2016 Al 30 de junio de 2016 Y pagó por este puesto Por los 6 meses No sé si me la pidían Pero es 889 pesos Es lo que Lo que pagan Incluye En una avenida de Polanco Con todo y bodega Y está donde dije Que me tocan las fuentes Y luego se descomponen Las fuentes de los parques Porque hacen uso indebido Dice aquí el caballero Que no hay Candado ¿Ahí está el candado? Sí ¿El candado? Claro que tiene candado Y las fuentes Se me descomponen Me roban cables Y se descompone la luz Porque se meten otras personas A manipular Estas cosas Bueno pues ya ahorita Le mandamos el recado A A este Edmundo Eso si tiene su recibo de luz Aquí se puede ver Aquí se ve el recibo de luz Lo tiene En regla estamos en Horacio Y Hegel Para pasarle ahí el recado A Edmundo Y esta es la Bodega Fuente Y cada quien termina Haciendo lo que le viene La regalada gana Desde un comerciante En vía pública Hasta Un constructor inmobiliario Hasta un Dueño de mascota Como aquí Con la caca De los perros Esa es la Realidad de la ciudad Ausencia De civismo Por todos lados Y de Violentar el espacio Público Pero bueno De eso se trata La tarea de la autoridad Para empezar a A poner orden Sanciones Y que poco a poco Vayamos recuperando La armonía Para poder vivir Todos en paz Que tengan oportunidad Vengan este parque Está muy bonito Este es el parque República de Uruguay Bien voy a seguir Con el recorrido Y en el otro caso Nos pescopeamos Más tarde Miren aquí esta señora Con estas placas Está el alto Y me está Aventando el carro Entonces Aquí Lady tengo prisa Se quiere pasar el alto Y me está aventando El carro Literalmente Me está diciendo Que me quite O sea Para la otra No se aviente Si Para la otra No se aviente Que horror Les digo Que ese es el paso De la muerte Me tocó Venir aquí Ay perdón Tan temprano Ya estoy haciendo corajes Es que yo vine aquí A sacar una cita Al infantil Y me vine Desde las 6 de la mañana Y ahorita Que vamos pasando Es el alto Es el alto Que les comentaba Que todos los días Es horrible A estas horas Porque todos Se lo vuelan Entonces Este Pues así Sin más ni más Se lo vuelan Y ahorita Me tocó a mí Y me aventó Hasta la camioneta Y me la estaba aventando Que porque no dejaba pasar Le dije Sí Pero pues Para que se aviente Y este No se Ahí A la Secretaría de Seguridad Pública O así Debería de poner Aquí a los de tránsito ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? Estoy aquí en Legaria En donde Está el hospital infantil De De Legaria Y pues esto es Ya se lo reportaba El otro día Como chiste Y ahora Me tocó vivirlo En carne propia Porque voy pasando Y pues Todos tienen prisa A estas horas Entonces Este Literalmente Ese Ese semáforo Se lo pasan Y pues es por donde Todas las personas Que vienen a traer A sus niños Aquí a este Al infantil Pues tienen que Sufrir esto Y esa señora Me cayó gorda Porque Saqué el teléfono Porque venía Al lado de mí Una señora mayor Y pues también Le aventó el carro Entonces Miren así es Este Paso Miren ya está El alto Perdón Tengo miedo Yo tuve miedo Porque me estaban Aventando a la camioneta Ahí está El alto Miren Y ahí van todos Con la prisa Gracias 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 Los entiendo Pero pues Está el alto Y no hace nada Miren Hasta los micros Se pasan al alto Chihuahua Hasta estoy temblando Del coraje La madre Miren Alto Autos Pasándose el alto Todos 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 Nadie Respeta No O sea Vean Esto es una Ahí está el alto Y pues les vale madre A todos Literalmente O sea No les importa Pasarse el alto Gracias Mire Todos Todos Llevan Prisa Si Perdón Perdón Tengo miedo Pero me dio Mucho Pinche Coraje Que me echaran La camioneta Encima La verdad Ya ahorita Está el Siga Pues Sigue 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 Pasando O sea La verdad Esto estoy Nerviosa Porque Pues les digo La vieja Esta Ruca Me aventó así Literal La camioneta Y le valió Un reverento Cacahuate Los peatones Que tienen que pasar Obvio Tienen que Torear Literalmente A los autos Miren Ahí van Todos Todos Pasándose El alto Gracias Este alto Se los regalan Porque no Les vale madre Miren Este señor No puede pasar Porque pues Nadie Le da El paso Hay un señor Muy decente Ya se paró Pero ahorita En cuanto vean Pues así Está el alto Y se lo pasan Les vale Un reverendo Pepino A todos les vale Y se lo vuelan A ver Oiga 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 Oficial ¿Por qué no pone Alguien ahí? O sea Todo el mundo Se está pasando El alto Si para que nos mande Alguien Miren A los oficiales Ahorita Ya les estoy diciendo Porque O sea La gente que viene Al infantil Miren Está el alto Y los estoy Grave y grave Ahorita ya Me aventaron La camioneta Pero así como Se puso también Este Ah no Bueno Si Pero O sea Eso está de terror Porque está El hospital Aquí infantil A ver Miren Es La Policía La DF 029 T6 Le estoy solicitando El apoyo Es de tránsito Para que mande Alguien Al punto Y me regañaron Que porque me atravesé Así muy gacho Pero pues no se iba a parar Obvio Cabrón No Obvio No van a mandar A nadie No van a No van a hacerlo O sea Está cabrón Esto O sea Pero si Quería dejar Constancia De que pues Si 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 Mi luchita Si 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 Mi luchita De irlos A decir Que Pues Mandaran A alguien Ahí van Dos motos Y pues Les vale Madre Todo La policía Pasa por aquí Y le vale Madre Que Se vuelen El alto Que onda Que onda Como dicen Por ahí México Me duele Y pues Como no me dejan Pasar Gracias Así como Ellos se pasan Yo me paso Mire Ahí está El alto Y la janta Pasándose Al señor Taxista Le valió Literal Gracias Y a este señor También le valió Está el alto Que no ven Alto Oigan Poli 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 Oigan Un favor Sote Préstenos Se la apoyo No Miren Está el alto Y todos Los carros Se están pasando Ahorita Una señora Saqué El periscope Porque Una señora Me aventó La camioneta No puede ser Y aquí hay escuelas Está el hospital Está la lechería Todo el mundo Está pasando Y nada más Se pone el alto Y todo el mundo Se pasa No puede ser Mire yo no soy De aquí Ya lo sé Pero Pasó una de tránsito Y tampoco me hizo caso O sea Tendría que haberse parado El problema No se paró No No atención Yo creo que yo lo reporto Para el sector de aquí Porque yo no O sea No puedo Pues si me puede mandar Alguien Porque mire O sea Esto no puede ser Es Legaria Es Legaria Y Santa Cruz Cacalco Sí Gracias A ver El oficial El de Mejía Dijo que iba a reportarlo Ustedes le creen Pero bueno Así Así Aquí estamos Miren Ahí está el alto Creo que ahí viene Un oficial Creo Parece ser Y se siguen Pasando al alto Ayúdenme a compartirlo Por favor Amigos Ayúdenme 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 Por favor A compartirlos Porque no puede ser Esto Parece ser Que ya llegó Que ya llegó la policía Parece Solo parece En la ciudad de México En la delegación Miguel Hidalgo En la colonia México Nuevo Ahí está No me mandaron Unos de tránsito Me mandaron Unos de Unos policías Pero bueno Parece que están Agilizando El tráfico Parece Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El poli Y pues no No vinieron A agilizar El tráfico Solo estaban Abriendo paso Para que pasaran Sus No pues no Bueno Vámonos De aquí Compañeros Ya Me cayeron Gordos Que no me Hacen caso Era bueno RUnos Lo Lo